Acabo de encontrar la vida absurda ni siquiera por el paradero tío Me verás con años por la ciudad de la furia El vía Donde todos saben de mí Pero yo no soy parte de nadie Nada cambiará por un aviso de tu paz En sus caras veo el temor Ya no hay coagulación por la ciudad de la furia Me verás caer Como en pueblos fugaces Me verás caer Sobre terrazas de sientas Me sudaré Por las calles azules Me refugiaré Antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Te abrazo ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alabador Solo encuentro en la oscuridad Lo que me unen con la oscuridad Y lo que me une con la ciudad de la furia Me verás caer Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Un hombre duro Un hombre duro Extraña la niebla Y lo que me imbeñe con la oscuridad Que te abrazo Hola, si te abrazo La ciudad de la Las cabezas Y lo que me animan De tu paz Lo que me limna Y lo que me animan Pide una guitarra para la Navidad Pide una guitarra para la Navidad Pide una guitarra para la Navidad No me importa lo que digan de ti No me importa lo que digan de mi No me importa lo que digan de ti Y me gusta igual ser Interlegal, digital, visual, visual Audiovisual, visual, 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 visual Vivo a la vida del arte Siempre me gusta expresarte Especarte, le gusta mi guitarra Desde la Barbie, rap, estar Salud vivienda, salud vivienda Salud vivienda Justicia social y chilena CULTURAL 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 SEGUROS VIVAN GUARDIACI No, 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 no No me vengáis Con los cuentos del tío De nuevo hay que ir a votar Gays De nuevo hay que ir a votar De nuevo habrá que ir a votar ¿Por qué? Por venta SOGIMICH Para poder aferrar la vida Dime de innovar que antes será jugar Para poder ser que se pide Sin traspasar su poder Nacional ilegal Quiero anotar una frase De amor en divana de mi reflexión Aunque me trate distinto Y sigo mi instinto De buen corazón Puro el mejor instrumento Con los baile de hambre En cualquier lugar Y usted ahora Quieren otras personas Aprender y escuchar Quiero salir de este mazudad También poder Inventar y escuchar Para de una vez Lo que la gente busca No es cultural Por eso Pide una guitarra para navidad Pide una guitarra para navidad Pone esa boquenidad En el celular Quiero salir de este mazudad Quiero salir de este mazudad No ti poder inventar y crear Hola de una vez en total Lo que la gente busca Es pre-cultural Nacional Música Misión, perfección Y el sol Yeah Yo soy un Yo soy un buen Columido Yo no plaza en solución Vivo de la corrupción Yo no plaza en solución Cambiar la constitución Con los poos Con los pollos Aristía Ganando plaza en solución Vivo de la corrupción Ganando plaza en solución Para la comisión Vuelta el concierto Mirando Van a gente Engañando Ahora los supermercados Se los sigue destapando Todos los pobres también Se los sigue re cagando Sinvergüenzos unidos Algún día Se han vencido Ejea Aja Ojoja Ayer 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 Muchas gracias Bravo 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 Muchas gracias Muchas gracias A Tienda de Oído A José A Sergio Y a Capitán Skywalker Gracias Esto fue todo El jueves 25 de enero Entrada liberada Son con que voy a tener Mi disco de vinilo Y de CD Y de cassette Aquí en Tienda de Oído Y también mi libro ¡Hija! 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 Grande aire Gracias por haber